FUNDACIÓN PROBORIC GASTO FONDOS PÚBLICOS EN ROPA INTERIOR Y RESTAURANTES La Fundación Enti gastó en ropa interior y restaurante al menos 250 millones de pesos, alrededor de 300 mil dólares que pertenecían a un proyecto de seguridad. Columna de Gabriela Moreno para Palampoz. Los recursos públicos entregados por trato directo a fundaciones aliadas del presidente chileno Gabriel Boric terminaron siendo compras de lencería, ropa de marcas internacionales y comidas en restaurantes lujosos. Solo entre el 12 de febrero y el 12 de julio este año, la Fundación Enti de la región de Bio Bio gastó en los conceptos mencionados 250 millones de pesos, alrededor de 300 mil dólares, entregados en diciembre a la organización. Sin embargo, fueron gestionados como un proyecto que capacitaría sobre seguridad a los vecinos del barrio norte de Concepción. Los gastos levantaron sospechas en Matías Godoy, representante legal de Plumisal, un organismo técnico de capacitación, o TEC, adquirido por Nicolás Polanco, la actual pareja de las candidatas del Frente Amplio Boric a la alcaldía de San Pedro de La Paz, Camila Polici, quien arriesga una imputación por fraude al fisco, lavado de activos y falsificación de documentos, luego de que Godoy abandonara su cargo y denunciara que las compras se justificaron con cinco facturas falsas. Divulga la obra. Llegamos a cambiarlo todo, le dijeron a Arbolitos. Y vaya que cambiaron. Cambiaron su ropa interior en las mejores tiendas. Cambiaron su hábito de comer en los mejores restaurantes. Cambiaron su ropa, recalcó el abogado Sergio Ulloa en Twitter. Un comité apaga fuego. El indignante destino de hasta ahora conocido de los fondos públicos entregados a fundaciones aliadas del presidente llevaron al mandatario a conformar un comité de crisis en la moneda. Su meta es gestionar la estrategia comunicacional frente a la polémica financiera que lo arrasa. De acuerdo con la tercera, los integrantes de este comité se manejan con extremo hermetismo, porque sobre ello recae la responsabilidad de definir cómo abordar salidas políticas y comunicacionales a las controversias derivadas del lío de platas entre distintas carteras y fundaciones sin fines de lucro, sobre las que el Ministerio Público indaga delitos como tráfico de influencias y fraude al fisco. Según el medio, Boric autorizó reclutar a Juan Carvajal, un socialista ex asesor de la expresidente Michelle Bachelet. Su estilo, que algunos definen como avasallador, no ha dejado a nadie indiferente en Palacio, indica el medio, tras precisar que el periodista estaría asumiendo un papel de origero permanente, pero también se estaría involucrando con otros equipos para dar ciertas directrices generales respecto del lío de platas. Dinero sin garantías. Tener un comité de crisis en la moneda no aliviará las tensiones del gobierno de Boric con respecto del gasto que hizo la fundación en elementos como ropa interior, cuando además, las condiciones que rondaron la entrega de fondos públicos tienden a complicar los ánimos en el Palacio. Considerando que el ministro de Justicia, Luis Cordero, reconoce que los convenios entre el Estado y organizaciones sin fines de lucro carecen de boletas de garantía, lo que podría dificultar la devolución de los dineros. De hecho, con amargura, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reconoce que los fondos públicos entregados por trato directo a las fundaciones, como esta que gastó en ropa interior a través de convenios con el Estado, carecen de boletas de garantía, lo cual dificulta la devolución de los dineros en el caso del Ministerio de Vivienda y Alto Pagasta y la Fundación Democracia Viva, cuyas transferencias alcanzan los 426 millones de pesos. Tampoco la Fundación Democracia Viva tiene intenciones de demostrar transparencia cuando interpuso recursos de reposición con el objeto de evitar devolver los 391 millones de pesos, correspondiente al 92% de los recursos entregados a fines de 2022 que el Fisco ordenó reintegrar. El alto funcionario que ejerce como vocero en el conflicto admite que efectivamente fue un error porque hay otros mecanismos, en algunos casos el Estado podría no exigir boletas de garantía, pero no transfiere todos los recursos, los hace parceladamente y sigue transfiriendo solo si las rendiciones previas son aprobadas. Por ejemplo, la Fiscalía no descansa, tiene por delante las pesquisas sobre otros 17 millones de dólares en 8 de las 16 regiones que conforman a Chile. La estancia comenzó las pesquisas por oficio, querellas y enuncias en Árica, Alto Pagasta, Atacama, O'Higgins, Maude, Bío Bío, la Araucanía y los Lagos.